Estreganona, un cuento tradicional adaptado e ilustrado por Tommy de Paola, publicado por la editorial Everest. Hace mucho tiempo, en un pueblo de Calabria vivía una anciana a la que todos llamaban Estreganona, que significa abuela hechicera. Aunque los habitantes del pueblo no se atrevían a hablar de ella en público, todos iban a verlo cuando tenían algún problema, incluso el cura y las monjitas del convento, pues era indudable que Estreganona poseía un mundo mágico. Podía curar el dolor de cabeza con aceite, agua y una horquilla. Preparaba pócimas para las muchachas que deseaban marido y era especialista en hacer desaparecer verrugas. Pero Estreganona envejecía y necesitaba a alguien que le ayudase a cuidar su pequeña casa y su huerto, así que puso un anuncio en la plaza del pueblo. Antonio, que era un chico muy distraído, fue a verla para solicitar el empleo. Antonio, dijo Estreganona, deberás barrer la casa y lavar los platos, arrancar la maleza del huerto y recoger las hortalizas. Deberás dar de comer a la cabra y ordeñarla y también ir al pueblo a buscar agua. Por todo ello te daré tres monedas de oro, comida y un lugar donde dormir. Oh, gracias, respondió Antonio. Lo único que nunca debes hacer, continuó Estreganona, es tocar el puchero de la pasta. Es muy valioso y no me gusta que nadie lo toque. Oh, sí, sí, respondió Antonio. Y así fueron pasando los días. Antonio hacía su trabajo y Estreganona atendía sus visitas. Antonio tenía comida y una buena cama en el establo. Pero una tarde, cuando estaba ordeñando una cabra, oyó a Estreganona cantar, se asomó sigilosamente a la ventana y la vio delante del puchero de la pasta. Estreganona comenzó a recitar. Puchero, pucherito, pon agua a calentar y ricos espaguetis comienza a cocinar. Estoy muerta de hambre, las tripas me hacen glú. Prepárame la pasta que sabes hacer tú. Dicho y hecho. El agua comenzó a borbotar y a hervir y el puchero se llenó de espaguetis humeantes. Poco después, Estreganona dijo, puchero, pucherito, ya tengo suficiente con estos espaguetis sabrosos y calientes. Apaga ya tu fuego. Deja de burbujear hasta que yo te mande de nuevo cocinar. Es increíble, exclamó Antonio. Ese puchero es mágico de verdad. En ese momento, Estreganona lo llamó para cenar. Oh, qué mala suerte. Porque entonces, Antonio no pudo ver cómo Estreganona lanzaba tres besos en dirección al puchero después de recitar las palabras mágicas. Al día siguiente, Antonio fue al pueblo a buscar agua. Al llegar a la plaza, le contó a todo el mundo lo que había visto. Y naturalmente, todos se echaron a reír porque nadie se lo creía. ¿Un puchero que cocina solo? Vaya cuento, Antonio, le decían. Será mejor que vayas a confesarte con el cura. Antonio se enfadó muchísimo porque no consentía que nadie lo tomara por mentiroso. Algún día os lo mostraré, pensaba. Conseguiré el puchero de la pasta y haré que cocine solo. Y entonces, todos tendréis que pedirme disculpas. Ese día llegó mucho antes de lo que Antonio se había imaginado, puesto que apenas dos días más tarde, Estreganona le dijo. Antonio, he de visitar a mi amiga Estreganelia que vive en un pueblo al otro lado de la montaña. Barre la casa y quita la maleza del huerto. Da de comer y ordeña a la cabra. En la alacena tienes pan y queso, pero sobre todo, recuerda, no toques el puchero de la pasta. Oh, sí, sí, Estreganona, le respondió Antonio. Aunque en el fondo pensó, por fin ha llegado mi oportunidad. Tan pronto como Estreganona desapareció de su vista, Antonio entró en la casa, cogió el puchero del estante y lo colocó en el suelo. Ahora trataré de recordar las palabras mágicas y empezó a recitar. Puchero, pucherito, pon agua a calentar y ricos espaguetis se comienza a cocinar. Estoy muerto de hambre, las tripas me hacen glue, prepárame la pasta que sabes hacer tú. Al instante, el puchero comenzó a hervir y se llenó de pasta. Lo conseguí, exclamó Antonio alborozado. Corrió a la plaza del pueblo, se subió a la fuente y gritó, coged tenedores y platos, bandejas y cuencos. Hay pasta para todos en casa de Estreganona. Todo el mundo se echó a reír, pero fueron a buscar tenedores y platos, bandejas y cuencos. Y cuando llegaron a casa de Estreganona, el puchero de la pasta ya comenzaba a desbordarse. Antonio se había convertido en un héroe. Con una pequeña pala fue sacando los espaguetis y llenó cuantos platos, bandejas y cuencos le presentaron. Había más que suficiente para todo el pueblo, incluidos el cura y las monquitas del convento. Aunque algunos repitieron dos y hasta tres veces, la pasta nunca se agotaba. Una vez que todos estuvieron llenos, Antonio recitó, puchero, pucherito, ya tengo suficiente con estos espaguetis sabrosos y calientes. Apaga ya tu fuego, deja de burbujear hasta que yo te mande de nuevo cocinar. Pero qué mala suerte. No le lanzó los tres besos al aire. Antonio salió y respondió a los aplausos con una reverencia. Estaba tan ocupado atendiendo a los elogios que le dedicaban que no se dio cuenta de que el puchero aún seguir viendo, hasta que una monquita del convento exclamó, ¡eh, Antonio, mira! Los espaguetis habían inundado el suelo de la casa de Estreganona y comenzaban a salir por la puerta. Antonio entró corriendo y gritó de nuevo las palabras mágicas, pero el puchero seguía burbujeando. Lo levantó del suelo, pero los espaguetis continuaban saliendo sin cesar. Así que cogió una tapa, la puso sobre el puchero y se sentó encima. Los espaguetis levantaron por los aires la tapa y a Antonio con ella y continuaron desparramándose por toda la sala. ¡Deténganse! gritó Antonio, pero no se detuvieron y si alguien no hubiera sacado a Antonio de allí, los espaguetis lo hubieran ahogado. La casa se había inundado de pasta. Salía por ventanas y puertas y el puchero, entre tanto, seguía burbujeando. Los habitantes del pueblo comenzaron a preocuparse. ¡Haz algo, Antonio! le gritaban. Antonio recitó de nuevo las palabras mágicas, pero sin los tres besos no tenían ningún efecto. Para entonces, los espaguetis rodaban ya calle abajo y la gente se veía obligada a correr delante de ellos. ¡Tenemos que proteger el pueblo de los espaguetis! gritó el alcalde. ¡Traed colchones, mesas, puertas, cualquier cosa que sirva para hacer una barricada! Pero tampoco dio resultado. El puchero seguía borbotando y la pasta avanzando irremediablemente. ¡Estamos perdidos! gritaba la gente, mientras el curio y las monjitas del convento se ponían a rezar. ¡Los espaguetis invadirán todo el pueblo! lloraban. Y así hubiera ocurrido de no haber llegado en aquel momento a Estreganona. La anciana enseguida comprendió lo que había ocurrido. Repitió las palabras mágicas y lanzó los tres besos. Con un leve chisporroteo, el puchero dejó de burbuquear y los espaguetis se detuvieron. ¡Oh, gracias, 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 Estreganona! gritaba la gente. Todos dirigieron entonces sus miradas hacia Antonio. ¡Atadlo! gritaron los hombres del pueblo. ¡Esperad! dijo Estreganona. El castigo siempre debe guardar alguna relación con la falta. Se acercó a una señora que allí estaba, tomó su tenedón y se lo entregó a Antonio. ¿De acuerdo, Antonio? Tú querías espaguetis de mi mágico puchero, le dijo Estreganona. Y yo quiero dormir en mi pequeña cama esta noche. Así que empieza a comer. Y así lo hizo. ¡Pobre Antonio!